Seguro te divertiste mucho viendo cómo tus artistas favoritos hacían de la suya sorprendiendo a sus fanáticos de diversas maneras y en los lugares menos esperados. Pero te prometimos una segunda parte, así que aquí la tienes. En el 2015, como parte de una divertida estrategia para promocionar la película Magic Mike XXL, un irreconocible Channing Tatum se hizo pasar por un ejecutivo de marketing y entrevistó a un grupo de personas sobre la cinta. Y luego, con una supuesta proyección en 3D, les dio una gran sorpresa. Y vaya impresión que les dio Michael B. Jordan a estos jóvenes en un club de boxeo de Londres. En el 2018, durante la promoción de Creed II, Defendiendo el Legado, el popular actor apareció y dejó perplejos a un grupo de adolescentes sin recursos, a quienes les dio una charla motivadora. Además de varios consejos sobre el deporte de los puños. La cantante Ariana Grande no se quedó atrás en cuanto a dejar atónitas a sus seguidoras, porque en el 2020, con la excusa de grabar un saludo para ella por parte de sus más fieles fans, Ariana se apareció causando muchos gritos, lágrimas y risas llenas de emoción. Y miren la reacción de esta niña de 11 años. Definitivamente, Ariana le hizo honor a su apellido. Otro actor al que le fascina sorprender a sus fanáticos es el carismático Johnny Depp. En el 2016, formó parte de la promoción de su película Alicia a través del espejo, en Disneylandia, interactuando como el sombrerero loco con quienes se acercaban a un afiche donde se veía una proyección de él. Y demostrando que es un pirata de buen corazón, ese mismo año, Depp y su coestrella Stephen Graham, quien interpreta el papel de Scrum, visitaron sin previo aviso un hospital infantil de Australia, para entretener a los niños enfermos durante más de tres horas. A Dwayne Johnson no solo le gusta sorprender, sino que también le encanta obsequiar cosas a sus fans. En el 2017, durante una visita al estudio de diseño de Ford en Detroit, dejó perpleja a una veterana de combate del Ejército de los Estados Unidos, regalándole el nuevo modelo del Ford Mustang. Y este año, sorprendió a un par de fans en el Museo Madame Tussauds, frente a su estatua de cera. Solo mira estas reacciones. Se quedaron alucinados. Y tenemos que cerrar esta nota con más sorpresas de los Avengers. En el 2018, parte del elenco dejó pasmados a algunos fanáticos, a los que les dijeron que iban a ver un adelanto de la película, pero los sorprendieron con algo aún mejor. Y como parte del tour de las estrellas de un popular programa televisivo, el reparto recorrió Los Ángeles como si fueran unos turistas más. Lo mejor vino cuando pasaron frente a una tienda de cómics y decidieron entrar para sorprender a los compradores. No hay duda, dejar anonadados a los despistados fanáticos realmente es muy divertido.